Ustedes sean bienvenidos a Décima Televisión desde la red Décima TV, transmitiendo para nuestros canales BTR, Eninet, en Televisión Abierta, también transmitiendo para nuestras señales en Facebook Live, en este caso Facebook Live, y todas las plataformas tecnológicas que dispone Décima Televisión. Décima TV Chiloé, ahí usted nos puede ver en vivo y en directo cada día a eso de las 12 del día. Luego este programa se queda a disposición para usted, si lo quiere compartir, en nuestras distintas plataformas. Hoy vamos a hablar de inclusión. Hoy día vamos a conversar con personas que están relacionadas con un compromiso que tiene Chile en los próximos días, porque se viene la Teletón. Y cuando se viene la Teletón, algo tienen que decir las oficinas de la discapacidad de los distintos municipios, porque a ellos les toca un trabajo que es en primera línea para organizar la Teletón en las distintas comunas. Y también tiene mucho que ver el Banco de Chile, porque es el encargado de la recaudación. Bueno, nosotros vamos a conversar hoy día con Carlos Aguilar, encargado de la oficina de la discapacidad de la Municipalidad de Ancud. Le damos una cordial bienvenida a Carlos Aguilar. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Claudio, otra vez por la invitación. Ya he estado en otra ocasión aquí, pero como dijiste anteriormente, estamos nuevamente para dar un poquito de información sobre la oficina y lo relacionado con la temática de la Teletón. Así que, como te digo, gracias por la invitación. Así que esperamos poder informar a la gente de todo lo que vamos a hacer más adelante. Ok. También nos acompaña en el día de hoy Aida Pilches. Aida, bienvenida. Primera vez que te tenemos por acá, parece. Aida es gerente de la sucursal Banco de Chile en la comuna de Ancud. Sí. Bienvenida a Décima Televisión. Sí. Muchas gracias. También agradecer la invitación. Yo creo que es una instancia importante hoy en día con las actividades que ya nos deparan aquí a un corto plazo por el tema de la Teletón. Así que agradecida por la invitación. Ok. Hoy día vamos a conversar sobre este tema que, en realidad, despierta muchas cosas en Chile, pero lo más importante es que despierta la solidaridad. Uno empieza a recordar Teletones de antaño en esta época, empieza a recordar rostros, situaciones de Teletones anteriores. Esta Teletón es especial porque esta Teletón, como hablamos antes, se va a vivir intensamente a través de redes sociales. A través de la televisión tradicional, pero también a través de redes sociales y va a haber mucha interacción también con la gente que va a aportar a los distintos puntos en el país. ¿Qué es lo que ha preparado o qué tarea le corresponde, en este caso, a la Oficina de la Discapacidad de la Comuna de Ancud respecto a la organización de esta Teletón? Claro. Bueno, principalmente, como somos oficinas de la discapacidad y la Teletón se relaciona mucho con esa temática, obviamente nosotros somos quienes tratamos de organizar un poco todas las actividades previa a la Teletón o en el mismo instante de la Teletón. No solamente nosotros, sino que también en conjunto con el Banco de Chile. Sí. Por eso nosotros siempre, o por eso el señor Aida está aquí, y nosotros organizamos de cierta manera la actividad. Pero como decía, como nosotros nos relacionamos con la temática, entonces nosotros vamos viendo qué necesidades podemos tener para el momento de la actividad y quién nos pueden apoyar. Y ahí nos vamos como agarrando de diferentes oficinas, igual que tienen algo que aportar. Fantástico. ¿Qué es lo que se ha preparado? ¿Cuál es el menú que tenemos este año en la Comuna de Ancud para adherirse a esta gran cruzada nacional de solidaridad? Bueno, la Teletón es el 30 de noviembre, si no me equivoco, y el 1 de diciembre. Entonces, igual que en años anteriores, lo que queremos replicar es que podamos hacer un show artístico, quizá el día viernes de la noche, con diferentes artistas locales, pero más que nada para reunir a la gente en lo que es la Plaza de Armas, algo más interactivo, algo más familiar, para que también puedan dirigirse al banco a dejar su donación y aportar. Para lo que es el día sábado, ya queremos hacer una tarde un poco más familiar también y entretenida. Todo al aire libre. En esta tarde queremos tener un poquito de básquetbol, un poco de fútbol calle, que en este caso el fútbol y el básquetbol lo que queremos es que no sea tanto de un solo sexo, así como mujeres, mujeres y hombres con hombres, sino que puedan formarse equipos mixtos. Ah, pero me parece genial, me parece súper entretenido. Equipos mixtos, quizá variar en la edad, pero que todos puedan compartir y jugar. Ay, qué bueno, miren qué interesante. Eso también se llama inclusión, ¿ah? Exactamente. Porque yo no sé por qué no pueden jugar hombres y mujeres en un mismo equipo y personas de distinta edad en un solo equipo. Exacto. Esto va a ser interesante también. Sí, ojalá puedan llegar varios equipos formados como de esta forma, de diferente edad, de diferente sexo, para que sea un poco más didáctico, más entretenido y lo podamos pasar bien. Bien. Entonces vamos a tener básquetbol en la misma plaza. En la misma plaza lo que queremos hacer es un básquetbol 3x3. 3x3, ya. Sí. Después un poco de fútbol calle también, en un costado de la plaza también, ya tenemos solicitados los cierres de calle. Y dentro de la misma plaza igual van a estar algunos peluqueros cortando el pelo, va a haber personas haciendo masajes y por fuera siempre igual también están los bomberos limpiando los autos o los motoqueros también haciendo el paseo correspondiente a las familias, los niños que quieran dar una vuelta a la plaza. O sea, va a haber una toma de posesión de la plaza en virtud de esta cruzada solidaria. Exactamente. Oye, ¿qué pasa con el banco ahí a propósito? Porque desde qué hora el banco comienza a trabajar y a recibir el aporte de los ancuditanos. Bueno, la idea es partir justamente en conjunto con la actividad que partimos a las 8 del día viernes, a las 8 de la noche, hasta la 1 de la madrugada más o menos, porque hay distintas oficinas. Nuestra oficina, como es pequeña, cerramos. Hay otras oficinas, hay que tener claro que oficinas grandes atienden toda la noche. Pero nosotros cerramos a la 1 de la mañana y volvemos a atender a las 9 de la mañana. Ah, pero es razonable, está bien. Sí, a las 9 de la mañana, el día sábado, y partimos hasta las 12 de la noche, más o menos ahí atendiendo público. Y como dice Carlos, la idea es atraer a la gente. O sea, te pica más allá que vaya a ser el aporte, que es súper necesario, es que también se entretenga. Por lo tanto, las actividades que hemos ido planificando, en realidad, han sido como, de acuerdo a los que nos van, hoy en día está como muy de moda que tratar de que todos interactúen. Entonces, ha nacido esta idea de los fútbol mixto, te fijas, o sea, es como libre. El que quiera, si puras mujeres, entonces va a ser como súper entretenido. Y eso, como dice Carlos, ojalá que nos acompañe el tiempo, que es súper importante, porque son actividades, además, que traen mucho a las familias. Y yo creo que hoy en día el pilar fundamental son los niños que hoy en día nos atraen más para ir al banco. Oye, algo interesante, pero también deberíamos asumir un compromiso, porque es verdad que esto del cambio climático llegó. Tenemos que adoptarlo, aceptarlo y hacer un compromiso. Es decir, ir a todo evento y que estas actividades funcionen a todo evento. Yo creo que a veces hacer la actividad un poco mojados por la lluvia también puede recordarnos nuestra niñez. Así que no suspender las actividades, porque yo creo que más de alguno va a querer participar, pese, aunque haya lluvia. Exacto. ¿Cierto? La invitación es a participar independiente de cómo esté el clima. Obviamente se entiende que hace poquito paró un aguacero enorme y así quizás no se puede desarrollar una actividad. Pero de repente con un poco de nube, un par de gotitas que caigan, no afecta el desarrollo de una actividad. Y como dice usted, se puede pasar bien y se puede recordar nuestra infancia. Oye, aparte de que, oye, si nacimos en el agua, qué cosa. Ahora nos hacemos, a veces como que desconocemos la lluvia y en realidad la lluvia nos ha acompañado siempre. Y hay que recordar que Chiloé se formó de gente que salía a trabajar a todo evento. Así que establezcamos el compromiso de colaborar, de ir a ayudar, de adherirse a esta teletón, haya las condiciones climáticas que haya. Exactamente. Como el Banco de Chile, 40 años a todo evento que ha estado colaborando y aportando, ¿cierto? Sí, 40 años, sí, efectivamente. Así que muy orgulloso, en realidad, de aportar a esta gran obra solidaria. ¿Cómo han estado los años anteriores respecto a alguna meta? ¿Hay algo que superar como comunidad juditana? Bueno, yo creo que todos los años es el gran desafío de superar los años anteriores. Sí, hoy en día todo lo recaudado se hace a través de la Fundación Teletón. Ellos son los que hoy en día son los encargados de informar a nivel local los aportes que se hacen de suerte. Perfecto. Pero hay cifras, digamos, que nos dicen años anteriores como Anduvú. Sí, lo ideal este año es superar los 39 millones de pesos. ¿Cómo? ¿El año pasado cuánto se hizo? ¿39 millones? Cerca de los 39 millones. Cerca de los 39 millones. ¿Y eso se recaudó en cuánto tiempo? No, en el espacio que tenemos desde el viernes al sábado. Oye, pero es bastante importante el aporte porque hay que considerar que estas no son comunas muy grandes y es un aporte bastante importante que se recauda en dos días, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Desde cuánto se puede aportar y cuáles son las formas de aportar? Porque una está, la forma tradicional, lo que le gusta a la gente, ir al banco, ahí hacer soporte, los niños, ir... Y hoy día ha ido cambiando a través de las nuevas tecnologías. ¿También se puede hacer transferencias electrónicas? Sí, por supuesto. Existen varios canales en realidad. Hoy en día trabajamos mucho con eso que son las transferencias. Las transferencias, ya. A través de los cajeros automáticos también lo habilitamos para la recepción de aportes Teletón. Y entonces, o acercarte directo al banco, como dices tú. Ok, pero lo que suma al final, esta pregunta me parece importante. Si yo hago una transferencia electrónica, por ejemplo, ¿eso suma que fue de la sucursal ANCUD? No. No, pero importante eso porque en lo posible vaya a la sucursal del Banco de Chile ANCUD, ya, y hágalo en forma personal y aprovecha de entretenerse con todo lo que va a ocurrir en la plaza. O sea, sí, la verdad que a nosotros nos interesa que exista el aporte en algún minuto, porque realmente te puedes complicar, pero sí, la idea es que también... Sí, bueno. Que así estás también, o sea, para pasarlo bien, creo que también es una buena instancia, ¿te fijas? Involucrar a la familia. Bueno, aquí hay que mencionar que Teletón se preocupa mucho de involucrar a los miembros de la familia, porque uno cuando va a ver el aporte Teletón se da cuenta que va papá, mamá, niños, niñas, amigos, tíos. ¿Es importante eso, ah? Sí, es importante el tema de la familia, sobre todo en la rehabilitación, y eso yo creo que lo vemos nosotros muy comúnmente en la oficina, y algo que nos está golpeando igual fuerte como comuna, porque a principios de mes ya tuvimos un tema de recolección de dinero por el centro de rehabilitación local, y donde nos dimos cuenta que la familia es muy importante en la rehabilitación, y es lo mismo que eso se extrapola a la Teletón que se hace a nivel nacional. No sé, por eso nosotros igual queremos que la familia sea partícipe de esto, ya sea dando su aporte o asistiendo a la plaza ese día a pasarlo bien, entretenerse, y si a lo mejor no puede jugar básquet, no puede jugar fútbol, pero puede participar de las otras actividades que están preparadas. Por último se va a cortar el pelo. Exacto, se va a cortar el pelo y colabora el auto, cualquier cosa. Y colabora de esa manera. Bien, o sea, la plaza se forma muy entretenida, se forma un espacio de mucha atletención en esta época, hay que mencionarlo. Exacto. Porque convergen muchas cosas allí que dan ganas de aportar, de ser parte de este fenómeno que ocurre, pero particularmente en la comuna de Ancud, porque está el banco y a un par de metros está sucediendo una cantidad de cosas bastante importantes, ¿cierto? Sí, la verdad que, bueno, yo llevo hace dos años y medio acá, y creo que siempre me ha llamado la atención, la plaza es como, reúne mucha gente, entonces yo encuentro que eso, por eso quisimos hacer actividades cercanas al banco, te fijas, para también sacar ese gran provecho que tenemos, si a la gente le encanta ir a la plaza, entonces ahí es donde tenemos que concentrar la mayor cantidad de actividades que tenemos hoy en día. ¿Cuántas personas van a estar recaudando? ¿Cuántas cajas? ¿Cuánto personal del Banco de Chile está comprometido ese día? La verdad que todo el personal. ¿Todo el personal? Sí, sí, por supuesto. Y más las familias que siempre detrás de nosotros, creo que es fundamental también, porque también existe ese apoyo constante en esta gran obra, siempre. O sea, siempre, porque siempre se necesita para hacer, ayudar en el tema de las papeletas, te fijas en el tema de la entrega de los diplomas que últimamente estamos dando, que es súper importante para los niños, te fijas que esté con su nombre y de recordar. Ah, claro que sí. Sí, entonces, pero siempre, afortunadamente, creo que como banco tenemos esa conciencia que esto es voluntario, y siempre asistimos todos y las familias detrás. Ok, es totalmente voluntario el trabajo que aportan los integrantes del Banco de Chile. Sí, así es. Interesante. Ahora, ¿cómo me llama la atención que las cifras vayan en línea tan rápida digamos que se sepa de forma tan rápida cuánto se recaudó en el Banco de Chile o en cualquier otra sucursal? ¿Todo esto está como en línea? ¿Los cómputos van a parar a una central? Sí, sí. Es un sistema, la verdad que se sube un programa especial que es para el tema de la Teletón, del cual podemos ir obteniendo toda la información cada cierto tiempo de obtener la recaudación a nivel local. A nivel local, claro, porque de repente dicen, Ancud está, no sé, por un millón de pesos más bajo, y tienen la cifra como exacta de lo recaudado en ese momento. Sí. Y me llama la atención porque, sabiendo que hay tantos computadores conectados con la misma situación, que la información salga de forma tan expedita. Sí, bueno, es un trabajo en realidad que son hartas pruebas que se hacen para llegar a esta parte final que nos ayude en realidad a dar toda esta información. Son que venimos trabajando meses en esto, ya no es que de una semana, no. Hacemos pruebas bastante, bajamos los sistemas y subimos este sistema especial que es para ir dando todos los... Comparativos en realidad, tengo comparativos de la Teletón anterior con lo de hoy en día. Entonces vamos sabiendo... Ok, mira que interesante. Sí, sí. Oye, hago una pregunta. Mucha gente de Chiloé y de la comuna de Ancud también de repente son beneficiarios del programa Teletón. Sí, la verdad que eso igual es como el compromiso que tenemos nosotros, ya sea como Banco de Chile o como Municipalidad de Ancud, porque a pesar de que, como reitero, a principios de mes vimos la Teletón local, donde se atiende gran cantidad de personas de Ancud, también hay alrededor de 30 familias, 30 usuarios, que también se atienden en Teletón, en este caso Puerto Montt. Entonces quizá el beneficio de ir a hacer ese aporte va en directo al beneficio de ellos, de esas 30 familias que se siguen atendiendo ahí y que quizá van a seguir sumando mes a mes o quizá año a año. Entonces esa es como menos la cifra que nosotros manejamos de familias que se atienden. Y hay casos en los que dentro de la misma familia hay dos usuarios Teletón. Entonces hay casos quizá un poco más leves y hay casos también críticos, que son de la comuna y obviamente al dar ese aporte es prácticamente como pensando en ello, pues ayudando a esas familias también. Oye, qué interesante el trabajo que hacen ustedes como oficina de la discapacidad, porque ante esto no estaba visible la cantidad de personas que tienen algún grado de discapacidad. Hoy día yo tengo entendido que se está levantando información para establecer cuántas personas con algún tipo de discapacidad hay en la comuna de Ancud. Sí, exacto. Y creo que son hartos. Sí, son hartos. La verdad que un número exacto, exacto no existe, porque quien lleva este registro es más o menos el registro civil o Servicio Nacional de Discapacidad en base a las credenciales que han sido emitidas. Exacto. Desde la comuna hay alrededor de 1.006 credenciales. 1.006 credenciales. Es decir, 1.006 personas con discapacidad. Ok. Pero esto quiere decir que pueden haber 200, 300 más que no han realizado el trámite o que quizás por su misma discapacidad no han podido acudir a algún establecimiento o realizar su tramitación. Ok. Así que el número es bastante grande. Es bastante grande. Oye, ¿qué pasa con el tema de las personas que tienen algún grado de discapacidad y necesitan acceder a un empleo, por ejemplo? ¿Qué pasa con eso? Porque vemos, cruzando el canal de Chacao, vemos más personas con algún grado de discapacidad empleados en empleos visibles, digamos. ¿Qué pasa en Ancud? ¿Se le da empleo a las personas que tienen algún grado de discapacidad? ¿Que hay algún pronunciamiento de parte de las empresas respecto a eso? ¿Un compromiso por contratar personas? La verdad que de a poco se han ido mostrando más interés en ese ámbito. Bueno, obviamente hace poco salió una ley que obliga a las empresas con más de 100 trabajadores a contratar personas con algún grado de discapacidad. Perfecto. Así que en base a eso se han mostrado un poco más interesados y se han acercado a consultar. Igual entendemos que como que el campo empresarial en Ancud no es tan amplio, por lo tanto tampoco son tantas las preguntas o visitas que recibimos. Pero sí se han acercado a consultar bastante. Hay algunos mitos, igual que hay que derribar en las mismas personas trabajadoras que piensan que por tener pensión no pueden trabajar nunca más en su vida y obviamente se pueden seguir trabajando. Ah, qué interesante ese tema. Muchos creen que al trabajar en un empleo formal van a perder ese beneficio de la pensión por discapacidad. Exactamente. ¿Eso no es así? No es así. Una persona que recibe pensión puede trabajar sin ningún problema y se le va a hacer un descuento de su pensión cuando ya su sueldo sea más alto. O sea, alrededor de dos sueldos mínimos, si no me equivoco. Ah, mira qué interesante. Qué bueno aclarar eso hoy día. Sí, es bueno aclararlo porque muchas personas piensan que yo recibí pensión de invalidez entonces estoy invalidado para trabajar en cualquier cosa. Y no es así. Puede realizar cualquier trabajo, integrarse. Si a lo mejor era profesor y ya no puede ser profesor por su discapacidad, a lo mejor puede ir a un call center o a algún supermercado a realizar otro tipo de trabajo. Mira qué interesante. Sí, no queda invalidado para nada. ¿Hay alguna base de datos, registro de personas disponibles con algún grado de discapacidad para trabajar? Nosotros desde la oficina, usuario que llega o que pesquisamos con o sin credencial, lo anotamos. Tenemos sus datos. Así que aprovechamos esta instancia para hacer un llamado a todas las personas que tengan credencial, se acerquen a la oficina y nosotros podemos tener su registro. Porque en base a eso, cuando llegan beneficios o cursos o algún tipo de programa, o proyecto de interés para ellos, nosotros contactamos a los que tenemos el registro más que nada. O hacemos un llamado general, un llamado a toda la comuna. Pero generalmente llamamos a los que tenemos en el registro. Y si no los tenemos ahí, obviamente hay gente que está perdiendo ese beneficio. Ahí está la importancia de registrarse en la oficina de la discapacidad, en este caso de la comuna de Ancud. Porque de esa manera se visibiliza a esa persona, se le puede ayudar y puede acceder a una cantidad de beneficios que es bastante importante. Es importante que se sepa en las casas que hay que hacer ese trámite porque lo único que va a ocurrir es que va a recibir esa persona muchos beneficios que están estampados en la ley y que le corresponde. Pero para eso tiene que inscribirse, hay que identificarlo, que esa persona tiene discapacidad. Tiene discapacidad. Sí, actualmente la única forma de acreditar eso es con la credencial. No con algún informe médico, del consultorio, del hospital, sino solamente con la credencial. Y para acceder a los beneficios, siempre piden tener la credencial. Entonces, si está pensando en acceder a algún beneficio, comenzar a tramitar ya con paciencia y con anterioridad su credencial de discapacidad. Fantástico. Entonces, vamos a tener para la Teletón Nacional, vamos a tener una fuerte actividad en la comuna de Ancud. ¿Podemos repasar lo que va a ocurrir ese día? Sí, ese día. Entonces, la plaza alrededor de las 2, 3 de la tarde. Vamos a empezar con lo que es el básquetbol 3x3, el fútbol calle y reiteramos, puede ser mixto, puede ser solo de adulto mayor, puede ser un equipo de jóvenes. Aquí todos juegan. Perfecto. Ya, van a estar cortando el pelo, haciendo masajes y se me habían olvidado dos actividades que también va a ir con una pintatón. Perfecto. Así que ojalá los autos primero pinten su auto, después lo vayan a lavar los bomberos y después los pintamos otra vez para recaudar más dinero. Pero me parece excelente. ¿Qué pasa si alguna organización, grupo de vecinos quiere hacer una actividad también en la plaza? ¿Tiene que tomar contacto con ustedes? Que se acerque a la oficina a quien esté interesado y nosotros ahí le hacemos un espacio ya sea en la plaza o si se puede hacer un espacio en el show que queremos hacer el día viernes, también. Así que todo el que esté interesado, que se acerque a la oficina. Estaba pensando así como se adhirieron el gremio de los peluqueros, por ejemplo, puede adherirse quizás algún otro gremio con alguna idea interesante y poder colaborar también. Sí, está abierto a que toda la comunidad participe, así que cualquier iniciativa será bien recibida. Aida, cuéntame, repasemos los horarios que el banco va a estar funcionando. Bueno, partimos a las 8 del día viernes, a las 8 de la noche hasta las 1 de la madrugada y reaperturamos a las 9 hasta aproximadamente las 24 horas, yo creo que, a menos que nos digan ahí. El año pasado atendimos hasta las 1 de la madrugada. Ok, y van llegando los aportes de forma intermitente todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, yo creo que los aportes ya se comienzan a recibir principalmente el día viernes en la mañana de los jardines. Ah, cierto. Es súper entretenido, sí. Mira, ellos como que aperturan todo esto. Sí, no, es que... No, es que lo más entretenido que hay es recibir un montón de niñitos ahí, entonces ya empezamos en la mañana a recibir esos aportes. Oye, saludar a todo el personal del Banco de Chile que, de manera desinteresada, tomando una tradición muy añosa del Banco de Chile, es 40 años, es... pesan, digamos. Ellos siguen con esta tradición de colaborar, de regalar su tiempo para la Teletón. Sí, por supuesto. Así que saludar a toda la gente, en este caso, de la comuna de Ancud, que están comprometidos con esta cantidad de horas que van a trabajar recaudando el dinero para la Teletón. Sí, sí. Y también quiero ser extensivo, en realidad, a la gente que siempre nos... Voluntario también nos va a ayudar, a partir de nuestras familias. Sí, siempre tenemos gente que nos apoya en eso. Como digo, siempre es bienvenido de repente. Hay cosas que, en realidad, funciones que no se pueden hacer, pero sí, papeletas, hacer... Porque, de repente, hay instancias que... Igual llega mucha gente, entonces, para agilizar un poco el trámite. Pero, genial. Oye, esto... Yo me imagino que igual hay nerviosismo ahí cuando... Cuando hay problemas para superar la meta y todo eso. Me imagino que el personal ahí también lo toma como algo muy personal, se valga la redundancia, y se ponen nerviosos igual a la hora de los cómputos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que cada vez es como un desafío... Es como un desafío... Un desafío personal, en realidad, de cada sucursal, de tratar de superar tu meta anterior. Pero yo creo... Yo confío, fíjate, que la comunidad en CUE siempre se ha... Yo llevo hasta dos teletones ya y se han portado fabulosos. Así que creo que este año no va a ser la excepción a todo esto. Y más si le colocamos este gustito de hacer actividades en familia, que creo que son los que te reconfortan a ti y aparte de hacer un aporte. Me parece fantástico. Carlos, bueno, felicitarte también por la labor que haces tú ahí en la municipalidad. La verdad es que, hablando de visibilizar cosas, la oficina de la discapacidad, yo no sé si mandato del alcalde o no, pero le ha dado mucha importancia, digo, se le ha dado mucha importancia en la municipalidad de Alcud a la oficina de discapacidad, partiendo por tener acceso a la oficina, primero que nada. Sí, la verdad que ha sido como un... una tarea bien compleja a tratar de abrir como oficina, la oficina a la comuna, porque está como un poco escondida, la verdad. Está un poco escondida, pero está muy visible. Muchas personas desconocían que existía la oficina y la verdad que una de las primeras oficinas, yo creo, de la provincia, tiene alrededor de 10 años. Tiene mucho tiempo, entonces... Bastante, ¿eh? Sí, entonces lo que queremos nosotros es que la gente, la comunidad nos conozca, aprovechamos estos espacios como apoyar un poco al centro de rehabilitación, apoyar a la Teletón para que la gente sepa que existe una oficina de discapacidad y sobre todo los que más nos solicitan desde el municipio, desde el alcalde en este caso, es poder ayudar a lo que podamos a la gente y nuestro fuerte como oficina de discapacidad es postular a lo que son algunas ayudas técnicas, que este año sobre todo hemos tenido una alta demanda y alta entrega de ayudas técnicas. Se puede visibilizar principalmente lo que son las redes sociales o en la página municipal que hemos entregado algunas sillas de ruedas, hemos entregado andadores, bastones a la gente. Vienen en camino ya algunos catres clínicos para personas que están postradas, son catres que ellos los postulan a través de nuestra oficina y que pueden acceder y que tienen la verdad que un costo muy elevado. Entonces, no piensan en comprarlo, pero lo pueden acceder, lo pueden acceder, vienen en camino, vienen llegando varias cosas, hay gente que ha postulado a Notebook, que están estudiando los jóvenes y también le han llegado. Entonces, esas cositas son las que nosotros queremos que la gente sepa que existen y que accediendo a nuestra oficina la puede postular y la puede recibir gratuitamente. Ok, excelente. Ahí parece que está la página web de usted, ¿no? O sea, su fanpage. Sí, es una página que tenemos en Facebook, la verdad que tenemos dos, es como una que se llama Ofic, oficina, o sea, ofic de la discapacidad y esta se llama oficina de la discapacidad. Ah, perfecto. Tenemos ahí como una ficha arriba tipo banner grande que es lo que llama a que toda persona que tenga alguna silla de ruedas, bastón o andador en la casa que no ocupe, porque muchas también hay adultos mayores, reciben por parte del gobierno estas cositas gratis. Sí, correcto. Entonces, de repente cuando no lo utiliza, ojalá la pueda llevar a la oficina y la pueda regalar. Perfecto. Porque hay muchos que están esperando y nosotros podemos prestárselo en como dato. Perfecto. Afortunadamente, hace poco ya por el programa de promoción del departamento de salud, hemos podido adquirir alguna silla de ruedas y bastones para armar a futuro un banco comunal de ayudas técnicas donde la persona que necesite lo pueda ir a pedir de forma gratuita y por mientras le llega la que postuló, nosotros damos cobertura a eso facilitándole una vez de la oficina. Ok, bueno. Excelente labor y así que hay muchas formas de colaborar en realidad. Sí, hay harta. Oye, quiero agradecerles por haber venido. Infinitas gracias, Aida. Esa es la primera vez que te tenemos por acá. Es un grato placer que hayas venido a conversar sobre este tema que es tan importante y que nos involucra a todos. Yo agradecer la invitación la verdad. Creo que difundir estas actividades que tenemos hoy en día para esta gran obra que a nosotros como banco como dices tú 40 años nos enorgullece y que tenemos para rato todavía. Perfecto. Aida, muchas gracias. Gracias a ti, claro. Aida Vilche, gerente de sucursal Banco de Chile, Ancud y Carlos Aguilar, por supuesto, muchas gracias por haber venido encargado de la oficina de la discapacidad. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y gracias por darnos este espacio para poder difundir nuestras actividades sobre todo con lo que se viene 30 de noviembre y primero de diciembre. 30 de noviembre y primero de diciembre. Así que todas las familias invitadas a esos días a la plaza a pasarlo bien. Esperamos que el tiempo nos acompañe y si no, que ya en Paraguá no. Exacto. Que jueguen fútbol y básquet con Paraguá. Y el que tenga una buena idea para ese día acérquese a la oficina de la discapacidad, plantee su idea y le van a hacer un espacio en la plaza también para colaborar. ¿Así es? Exactamente, así será. Muchas gracias por haber venido. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con el final de temas y gente regional.